Con audífonos, una sábana y mucha energía, jóvenes acudieron a Plaza Lerdo para participar en el flash mob que consistió en moverse al ritmo de la música que previamente los asistentes habían descargado. Todo comenzó con un abrazo, después los pasos de baile con diversos géneros, hasta fueron superhéroes por un minuto. Por supuesto, el zapateado no faltó, para darle paso a los gritos de felicidad. Este flash mob fue organizado por la cadena de radio Los 40 Principales, para otorgar a los participantes un boleto VIP para su próximo concierto masivo. Para El Calor Político TV, María Viveros.